¡Ey! La Mujer Están o menos un poño ni qué me cero. Desde el otro lado, no lo sé, no me sé. No me nada de ver en el 반cho. ¿Qué te refiero a su monstruo? A ver solo. Un coño a mi vida no nero. ¿Lipo? ¿Lipo? Qo un coño, una copina. ¿Lipo? Pero si no hay gente que se no le ha matando. ¿No hay gente que no? No hay gente que no. ¿ahí? Me di cuenta con un coño. ¿Lipo? 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 ¿,——Lipo? ¿Lipo? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!